Que son las noches al olvido Y en su final Recogerás lo que has sembrado Y aunque no quieras, tú tendrás El precio de esta, tu maldad Porque es la ley divina Y aunque no quieras, tú tendrás El precio de esta, tu maldad Porque es la ley divina Que pone en ti Una validad, que tristes sueños Que al despertar Ese dolor va a ser inmenso Y dejandrás A Cristo en tu corazón Que esté esperando con amor Que tú le dejes un lugar Para llevarte su perdón Que esté esperando con amor Que tú le dejes un lugar Para llevarte su perdón Deféndete Que es el salsa al que te humila Y a todo aquel Que en el antiguo no domina O no te engañe Porque conoce Porque conoce Que en el antiguo no domina Que en el antiguo no ogeben Lefto Gracias.